Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Una vez más, les saluda su pastor Homero Salazar. Un privilegio estar con ustedes una vez más aquí en esta semana especial que hemos titulado Decídete por Jesús. Vamos a empezar nuestro estudio de la palabra hoy orando a nuestro Dios. Cierren sus ojos, por favor. Poderoso Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar juntos una vez más para abrir tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que nos enseñaste ayer. Hoy queremos también que tu espíritu dirija este momento espiritual y que podamos crecer en la fe maravillosa de Cristo Jesús. Señor, estamos orando permanentemente para que tú sanes nuestra tierra. Estamos orando por cada ser humano de manera muy especial. Estamos orando por Guatemala para que tú puedas, Señor, no solamente solucionar este problema que estamos enfrentando a nivel mundial, sino también puedas cambiar los corazones. Puedas ayudar, Señor, a cada ser humano de este país hermoso a aceptar que tú eres el Dios todopoderoso y a transformar sus corazones. Bendícenos ahora al abrir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amigos, tengo un texto bíblico precioso. Es una historia de la Biblia donde vamos a ver a Jesús, a nuestro maravilloso Redentor, actuando de una manera poderosa, especial, sólo como Él lo sabe hacer. Marcos, el capítulo 1. Vamos a ir desde el verso 1 en adelante. Dice así. Dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Por qué? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. ¿Por qué? Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque Jesús le decía. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús, al espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, dijo, legión me llamo, porque somos muchos. Y dice que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella legión. Esa legión le rogaba mucho a Jesús que no los enviase fuera de la región. Pero estaban allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se los permitió. Y saliendo ellos, aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. De todo lo que había acontecido. ¿Qué es esto? Tú te preguntarás, pastor, ¿qué es esto? ¿Puede explicarnos, por favor? Claro que sí. Quiero explicarte algo que en la Biblia es un gran misterio. Entonces tú dices, pastor, ¿cómo me lo va a poder explicar? Si es un misterio. Pues la Biblia revela algunas cosas de esto que quiero explicarte. ¿De quién se trata? ¿Por qué un espíritu inmundo? ¿Qué es esto? ¿Sabes de lo que está hablando este pasaje? Este pasaje está hablando del enemigo de Dios. Este pasaje está hablando de Lucifer y sus ángeles. Este pasaje está hablando de cosas muy profundas, serias. ¿Sabes? Hay alguien que quiere destruirnos y no es Dios. Hay alguien que quiere acabar con nosotros y no es Dios. Los pensamientos de Dios para ti y para conmigo son pensamientos de paz. La palabra de Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, sino yo quiero que el impío se vuelva de su camino. Pero la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Entonces tú te preguntas, ¿quién fue el que introdujo el pecado en nuestro mundo? ¿Sabes cómo se llama? Lucifer, Satanás, el enemigo de Dios, el príncipe de las tinieblas, es el que tiene huestes angelicales de maldad. El degenerado, voy a decir la palabra, el desgraciado de Lucifer quiere destruirnos a nosotros. Y es por eso que es importante que esta semana tú reacciones, tú pienses, tú analices tu vida y te des cuenta que definidamente, si no fuese gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, estaríamos perdidos. Todos perdidos. Por eso el apóstol Mateo, registrando las palabras de Cristo, nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros estamos habituados a hacer el mal. Ya voy a ir explicando en esta semana muchas cosas con respecto a esto. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios es clara. Satanás nos quiere destruir. Satanás vino a la viña del Señor para destruirla. Entró a este mundo para destruirnos. Te voy a leer Mateo capítulo 13 para que tú veas cómo el Señor Jesús utilizó una parábola para tratar de explicarnos quién ha hecho esto, quién ha destruido. ¿Cómo lo hizo? Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante, aparece la parábola del trigo y la cizaña. Y dice allí, le refirió Jesús otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, Dios, en otras palabras, cuando nos creó, hizo lo bueno. Colocó buena semilla en su campo. Y mira lo que dice ahora, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, Satanás, que ya había, había destrozado la paz del cielo. Por eso es un misterio. ¿Cómo? ¿Qué sucedió en el cielo donde todo es alegría, donde todo es paz, donde todo es perfecto? Pero, ¿cómo es posible que un ángel, un hijo de Dios, se haya revelado contra Dios y haya contagiado con su virus de revelación a los demás? Pero mira lo que dice la parábola. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, mira las palabras claras de Cristo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo. Satanás, el enemigo de Dios, el príncipe del mal, el dueño de las huestes angelicales de maldad. Esta tercera parte, Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, verso 4, dice que Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Es importante que tú sepas que nosotros somos una raza especial. Nosotros tuvimos unos primeros padres, Adán y Eva. Y de allí la raza humana fue sembrando su semilla y naciendo los seres humanos. Pero cuando Dios creó a los ángeles en la eternidad, cada ángel fue creado uno por uno. Entonces, la tercera parte de esos ángeles escucharon la voz de este enemigo. Y dice Apocalipsis 12, 4, que la tercera parte de esos ángeles cayeron con Lucifer. Lucifer. Fíjate, Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28 nos dice exactamente el profeta Ezequiel cómo fue la caída de Lucifer. Ezequiel capítulo 28, versos 14 al 16. Mira lo que dice, dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Lucifer, Satanás, nunca los seres creados podrán ser como el creador, nunca los seres humanos ni los ángeles podrán ser como el creador. Nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, es eterno, es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Todo poderoso y todos los omnis que tú quieras colocar, así es Dios, Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santa Divinidad, la Santa Trinidad. Pero Lucifer se reveló y al revelarse, quitó la paz, los coros del cielo que cantaban y alababan el nombre de Dios al ver la caída de un hermano junto a la tercera parte. Hubo tristeza en el cielo en aquella ocasión y ya pronto Jehová haría la nueva raza, crearía nuestro mundo y pondría a nuestros primeros padres allí. Y Lucifer tuvo que venir a destruir la paz de nuestros primeros padres y así se introdujo el pecado en el mundo. Así fueron débiles, Adán y Eva escucharon la voz del mentiroso, del engañador y entonces ¿qué pasó? Entró el pecado y por el pecado de un hombre, la muerte. Y Satanás reclamó la muerte de Adán y Eva. Satanás fue y empezó a acusar a Dios. Tú dijiste que si ellos pecaban morían, tienes que matarlos. Pero Dios es justo y es misericordioso. Ya te lo voy a explicar más adelante. Por eso nos amó tanto Dios. Que dio su vida por nosotros. La palabra de Dios dice que hubo una batalla en el cielo. Lucifer, Lucifer, pelearon los ángeles de Dios con Lucifer y sus ángeles y no se halló para ellos lugar. Esto lo encuentras en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 dice, el verso 7 en adelante. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel, Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es este dragón? Fíjate. Pero no prevalecieron. El dragón no pudo ganar. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. No solamente Lucifer, sino sus ángeles. Entonces, ahora tú vas a comprender mejor, cuando ya Cristo, que ha venido a redimirnos, que ha venido a caminar en nuestra arena, a traer esperanza para nosotros, vas a entender mucho mejor esta historia que te leí en Marcos capítulo 5. ¿Por qué? Porque aquí, en esta conversación, tú te vas a dar cuenta del poder de este maldito enemigo de Dios, de este demonio. Y dice la palabra de Dios, mira lo que dice. Que entonces vinieron al otro lado del mar, y ahí estaba aquel hombre. Y ahora te dice, con un espíritu inmundo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esto, pastor? Esto se refiere a la posesión demoníaca total. La posesión demoníaca total. Cuando un ser humano le permite, a través de las avenidas del alma, que son los cinco sentidos, empieza a jugar en el terreno del enemigo. Empieza a ponerse a disposición del enemigo. El enemigo utiliza las avenidas del alma, los cinco sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que palpas, lo que comes. ¿Para qué? Para poder entrar y tomar tu sistema nervioso central desde el hipotálamo. Para controlar tu vida y para que pierdas completamente tu identidad. A esto se le llama posesión demoníaca total. Y este pobre hombre estaba poseído totalmente. Y en la historia, tú ves a dónde van los poseídos, a dónde los dirige. Si Satanás nos quiere destruir, no solamente destruir a ese hombre, sino a través de ese hombre destruir a otros. Inclusive, a Cristo. Léelo conmigo. Y tenía su morada. ¿Dónde están estas personas? Su morada en los sepulcros, en los cementerios. Y nadie podía atarle neón con cadenas. Una de las características de este tipo, la posesión demoníaca total, es justamente un poder sobrenatural. Un poder sobrenatural. Dice que tenía una fuerza, dice, porque muchas veces había sido atado con gríos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Con sus propias manos, el endemoniado rompía las cadenas. Nadie quería acercarse. Era como ver a un loco, ya que quiere atacarte y destruirte en el cementerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta ese punto, el enemigo de Dios ha querido destruirnos. Desfigurar de nosotros la imagen de Dios. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Él puso en nosotros una razón santa. Una conciencia santa. Para tener una voluntad santa. Pensamientos y sentimientos santos. Pero Satanás arruinó todo. Míralo. Míralo. En algún momento te voy a leer Romanos capítulo 1 para que tú veas hasta qué punto ha llegado la maldad del ser humano. Perdona que te hable así, de esta manera, pero es indignante. Satanás quiere destruirnos. Te quiere destruir a ti, destruir tu familia, destruir tu paz, destruir tu presente y tu futuro. Satanás quiere, como enemigo de Dios, ha venido a esta viña a sembrar cizaña. ¿Para qué? Para que tú sufras. Para acabar con nosotros. Para no tener esperanza de vida eterna. Para llevarnos a los sepulcros. Para vivir una vida loca. Mira lo que dice. Dice. Y siempre, de día y de noche. Segunda característica de la posesión. No solamente poder sobrenatural. Segunda característica de la posesión demoníaca. Pérdida de identidad. No eres tú. Es Satanás hablando a través de ti. No es tu mirada, es la mirada de él. No es tu voz, es la voz de él. No es tu fuerza, es la fuerza de él. Dice. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Nosotros, los ministros, tenemos prohibido hablar con un endemoniado. Esa batalla le pertenece a Cristo. Cristo es el que lucha esa batalla. La voz del enemigo. El enemigo conoce tu pasado. Porque él mismo te ha tentado a ti. Y ese problema que tú tienes. Esa adicción que tú tienes. Esa falta de voluntad que tú tienes. Esos pecados que tú tienes y que no puedes vencer. Es Satanás que desde pequeño te ha ido sembrando eso. Y te tiene atado. Estás prisionero de eso. Pero escucha. Si dejas a Cristo cruzarte por tu camino. Cuando Cristo llega, Satanás huye. Cuando Cristo llega a tu hogar, Satanás huye. Cuando Cristo llega a tu corazón. Él lo cambia todo. Lo perdona todo. Lo limpia todo. Lo hace todo nuevo. Mira lo que dice la historia. Segunda característica. La voz no es tu voz ni la voz. Es la voz de Lucifer. Una posesión total. Esa es la voz del enemigo. ¿Cuántas personas han querido hablar con el enemigo? El enemigo los ha maltratado. Él puede hacer público tu pecado personal. Porque él te conoce. Ese es el enemigo de Dios. No se juega con Lucifer. Pero déjame decirte algo. Esto es esperanzador. Lucifer es un enemigo vencido. Dice Pedro que anda como un rugiente buscando a quien devorar. Y dice Apocalipsis. Que él sabe que le queda poco tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario. Jesús venció al enemigo. Pero míralo ahora. Mira ahora como Jesús va a actuar. Míralo ahora. Ya. Dice. Y clamando. Cuando vino pues Jesús de lejos. Y corrió. Dice que este demoniado corrió. Y se arrodilló ante Jesús. El demoniado corrió. Porque Satanás poseyendo al demoniado. Quiso destruir a Jesús. Pero los demonios reconocen. ¿Quién es Jesús? El hijo del Dios Altísimo. Léelo conmigo. Dice que cuando Cristo lo vio. Dio la orden. Sal de este hombre. Maldito espíritu inmundo. Y entonces le preguntó Jesús al demonio. ¿Cómo te llamas? Y él respondió diciendo. Legión me llamo. Porque somos. Muchos. La tercera parte de los ángeles del cielo. Caídos. Están confinados en esta tierra. Ellos recorren el mundo. Tu vida y la mía. Para destruirnos. Ya estos ángeles habían poseído. A ese pobre hombre. Cuando Lucifer. Cuando los ángeles responden. Legión me llamo. Una legión de soldados romanos. Estaba formada por dos mil soldados. Perdón. Por seis mil soldados. Y tú vas a ver después en los cerdos. Lo que sucede. Y dice la palabra de Dios. Y entonces Jesús les decía. Sal de mi hijo. Maldito demonio. Y entonces los demonios le pidieron a Jesús. Déjanos ir. A los cerdos. Y allí se fueron. Y se volvieron locos los cerdos. Y se cayeron por un precipicio. Y murieron. Satanás. Es un enemigo vencido. No tienes por qué temer. Cuando tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Vas a encontrar en Cristo la salud para tu alma. Hoy posiblemente. No veamos posesiones demoníacas totales. Hoy posiblemente no. Porque si viésemos un poseído. Lo primero que haríamos. Los que somos cristianos. O los que algo de Cristo tenemos. Iríamos de rodillas delante del Señor. Lo peor de todo es que Satanás sabe que hoy. Basta con una posesión parcial. Para poder tenerte en sus manos. Para poder manejarte como un títere. Basta con una posesión parcial. Basta con que dejemos que a través de las avenidas del alma. A través de nuestros sentidos. Juguemos en el territorio de Satanás. Hoy Satanás ha desarrollado tecnología de punta. Hoy hay empresas transnacionales. Para entretenernos. Para meternos en el pecado. Y lo más profundo que podamos. Hoy hay niños. Mientras yo te estoy predicando. Hay niños que están en esta cuarentena. Matando y matando. Matando gente con esos juegos electrónicos. Hoy hay hombres y mujeres metidos en la pornografía. Destrozando sus cerebros. Y faltando el respeto a su madre. Y a sus propias hermanas y hermanos. Hoy Satanás quiere destruir nuestra esperanza. Nuestra paz. Pero sabes una cosa. Ha llegado Jesús. Deja que Jesús llegue a tu vida. Deja que Jesús transforme tu corazón. Satanás es un enemigo vencido. Busca entonces. Primeramente el reino de Dios. Y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Su justicia es Cristo. Busca a Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. En la segunda parte. Esta historia. Como este milagro transformó a aquel hombre. Dice. Y los que pasentaban los cerdos huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver. Qué era aquello que había sucedido. Y cuando vienen a Jesús. De la ciudad. De los campos. Porque ya los testigos habían contado. Cuando vienen a Jesús. Mira lo que dice la palabra. Dice. Ven al que había sido atormentado del demonio. Cuántos años. Cuánto tiempo ese muchacho. Cuánto tiempo. Qué mamá lloró. Qué papá lloró cuando vio a su hijo. Sumido en el alcohol. Metido en las drogas. Completamente perdido en este mundo egoísta. Qué padre. Qué madre habrá sufrido por ese hijo. Sin embargo. Sin embargo. Dice que vienen los de la ciudad. Y entonces. Ven al que había sido atormentado del demonio. Que había tenido la legión. Lo ven sentado. Vestido. Sentado junto a Cristo. Sentado junto a Cristo. Vestido. Con el manto. De Cristo. Quién le dio su ropa. Jesús. Dice. Y lo ven. Y esta es la palabra que más me gusta del pasaje. Lo ven en su juicio. Cabal. Lo ven. Sano. Mentalmente. Mente. Razón santificada. Conciencia. Conciencia santificada. Voluntad santificada. Pensamientos sanados. Sentimientos sanados. Alguien ocupó ahora. En la plataforma de esos elementos de nuestra mente. Un lugar importante y preponderante. Ya no era el vicio. Ya no era el pecado. Ya no era el alcohol. Las drogas. La pornografía. El sexo. Ya no. Ahora Cristo ocupe lugar. Y ha traído sanidad mental. Escúchalo. Dice. Lo ven en su juicio. Cabal. Están mirándolo. Está viendo la gente. Lo que Jesús ha hecho con este hombre. Pero tuvieron miedo. Y les contaron. Todo lo que había sucedido. Y como. Jesucristo. Había sacado el demonio de ese hombre. Y en vez de pedirle a Jesús. Que se quede allí para sanarlos. Le dijeron a Jesús. Que se vaya. Que se vaya. De sus contornos. Yo te pregunto. ¿Tú echarías de esa manera. Aquel que te trajo. Vida. No verdad. No lo echarías. Pues. Esa es la gran decisión. Que aquel muchacho tomó. Mira lo que dice la palabra de Dios. Para ir cerrando. Este encuentro. Dice. Al entrar Jesús en la barca. Verso 18. El que había. Estado endemoniado. Le rogaba. Que le dejase. Estar. Con él. Mas Jesús. No se lo permitió. Mas bien le dijo. Vete a tu casa. A los tuyos. Y cuéntales. Cuán grandes cosas. El Señor. Ha hecho. Contigo. Y como. Ha tenido. Misericordia. De ti. Y sabes lo que hizo. Aquel muchacho. Que ahora. En la plataforma. De su mente. Tenía. A Jesús. Como Señor. Que hizo. Y se fue. Y comenzó a publicar. En Decapolis. Cuán grandes cosas. Había hecho Jesús. Con él. Y todos. Todos. Se maravillaban. De su gran. Testimonio. Voy a ir cerrando. Pero quiero decirte algo. Quiero decirte que en el mundo. Hay un gran problema. Que mucha gente está enfrentando. Y no solamente es un problema de la juventud. Dice que de. Entre los 15 y 30 años. En el mundo. Son las personas que más se quitan la vida. Que no le encuentran sentido. A la vida. No tienen propósito. Entran en unos terribles conflictos existenciales. Pero también hay adultos que se quitan la vida. ¿Sabes cómo se llama esto? Suicidio. Suicidio. La segunda causa de muertes en el mundo. Es por suicidio. Aproximadamente en un año. Un millón de personas. Se quitan la vida en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que las empuja? ¿Qué es lo que las lleva a hacer esto? La depresión. La depresión. El no encontrarle sentido para la vida. Es terrible. Como Satanás quiere destruirnos. Es terrible. Cada 40 segundos. Una persona muere. En el mundo. Entonces. ¿Dónde hay esperanza para esto? ¿Dónde podemos encontrar la salida? Para este terrible flagelo. Porque Satanás nos quiere destruir. El único. El único camino. La única verdad. El único lugar donde podemos encontrar vida. Es en Cristo Jesús. Él es el camino. Él es la verdad. Él es el único lugar. donde tú puedes encontrar vida. Paz. Vida eternal. Paz eterna. Mira. No sé si alguna vez. Tú pudiste haber estado entre esas estadísticas. Tal vez estoy hablando para una persona. Que en algún momento. De su vida no encontró sentido. Intentó. Quiso. Yo te pido por favor. Que hoy. Con este mensaje. A pesar de haber conocido. Que Lucifer Satanás está detrás nuestro. Para destruirnos. Hoy. Tú puedas tener esperanza. Y paz. En un encuentro. Con Jesús. Yo te voy a hacer una invitación. Pero antes te voy a cantar una canción. Pensando justamente. En esto que es tan trágico. De que Satanás quiere destruirnos. Y por eso de alguna manera. Impulsa. A mucha gente. A querer quitarse la vida. Hace un tiempo hice un canto. Una canción que titulé. Un día más. Amaneció. Que justamente tiene que ver con el tema de hoy. Porque para ese pobre hombre. Poseído por el demonio. Cristo llegó. A tiempo. A su orilla. Y pudo salvarlo. Y para tantos otros que han querido quitarse la vida. Cristo puede llegar a tiempo también. Para salvarte. Esta canción es para aquellos que alguna vez intentaron. Pero también puede servir para ti. Escúchala. Se titula. Un día más. Amaneció. Amén. En la vida he pasado momentos muy duros. Momentos muy tristes. La tormenta azotaba y en su furia loca. Pensaba no existes. Pregunté muchas veces si hay Dios en los cielos. ¿Por qué lo permite? No encontraba salida. No tenía esperanza. Me sentía muy triste. Y aquella madrugada de aquel frío invierno. Salí de la casa. Caminé decidido a quitarme la vida y no ver la mañana. Levanté la mirada por última vez. Esperándome hablaras. Y caí de rodillas. Y gritando te dije. Jesús. Jesús. Me salvas. Y allá en mi triste soledad. Oí tu voz. Sentí tu amor. Me diste paz. Tu luz brilló. Y un día más amaneció. Y allá en mi triste soledad. Oí tu voz. Sentí tu amor. Me diste paz. Tu luz brilló. Y un día más amaneció. En la vida he pasado momentos muy duros. Momentos muy tristes. La tormenta azotaba. Y en su furia loca. Pensaba no existes. Pregunté muchas veces. Si hay Dios en los cielos. ¿Por qué lo permite? No encontraba salida. No tenía esperanza. Me sentía muy triste. Y aquella madrugada de aquel frío invierno. Salí de la casa. Caminé decidido a quitarme la vida y no ver la mañana. Levanté la mirada por última vez. Esperándome hablaras. Y caí de rodillas. Y gritando te dije. Jesús. Jesús. Me salvas. Y allá en mi triste soledad. Oí tu voz. Sentí tu amor. Me diste paz. Tu luz brilló. Y un día más amaneció. Amaneció. Y allá en mi triste soledad. Oí tu voz. Sentí tu amor. Me diste paz. Tu luz brilló. Y un día más. Amaneció. Gracias, Señor, por salvarme. Jesús. Jesús. El único lugar. Donde encontrar vida. El único camino. La única verdad. No hay otro nombre. Dado a los hombres. En el que podemos ser salvos. Él. Venció al enemigo. Él no va a permitir. Que Satanás destruya. Tu vida. Acéptale. Acepta su llamado. Decídete. Por Jesús. Donde quiera que estés. Me gustaría orar por ti. Si has tomado esta decisión. Por favor. Escríbenos. Llama a la radio. Escríbenos. O llama al hermano. Al amigo. Que te conectó. Para que estés pendiente. Y escuches. Este mensaje. Pero lo importante. De todo esto. Es que aceptes a Jesús. Como tu Señor. Y Salvador. Mira. Ora conmigo. Esta sencilla oración. Y dile. Señor. Señor Jesús. Te acepto como mi Señor. Y Salvador. Abro mi corazón a ti. Me entrego totalmente. Haz conmigo lo que quieras. Pero sálvame. Sálvame Jesús. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Nos vemos. Mañana. Aquí. En Decídete. Por Jesús. Que Dios. Te bendiga. Deus. Cánto sea. Él called. Él con. Él con. Él con. Él con. Él con.